Vamos de inmediato al interior de la República en Jalapa, en donde un reo se fuga de cárcel, así como usted lo escucha. Este reo aprovechó el horario de visitas para así vestirse de mujer y salir de manera desprevenida de este centro carcelario. Al terminar el día, pues realizan el conteo de los reos que están ahí recluidos y se dan cuenta que falta uno de los reos. Así es que tras este conteo de los internos, agentes del centro carcelario han dado aviso de que faltaba uno y posteriormente todas las unidades de la comisaría 22 de Jalapa y sus subestaciones entraron en acción para poder localizarlo, dando un resultado positivo. Puesto que fue localizado en un microbus de la ruta a Mataquescuintla, aún disfrazado de mujer, usted puede ver en pantalla la peluca, zapatos, cada parte del vestuario que utilizó para así pasar desapercibido. Sin embargo, fue recapturado y puesto a disposición del juzgado competente por el delito cometido. ¡Gracias!